El Ministerio de Sanidad ha registrado un repunte en los datos de la pandemia en la última jornada, al igual que el pasado martes, probablemente debido al retraso de las notificaciones del fin de semana. En las últimas 24 horas han fallecido 743 personas, sumando ya 13.798. Se han curado 2.771, alcanzando la cifra de 43.208 altas, un 31% del total de infectados, y los contagios han sido 5.478, situando el total en 140.510, con una tasa del 4%. Los datos más alentadores llegan del ámbito regional. Andalucía ha obtenido en el último día el mejor registro en un mes con 186 contagios, sumando un total de 8.767, solo un 2% más. Los fallecidos han sido 37 y alcanzan los 528, y las altas, con 102 nuevas, suman ya 900. Se podrían estar viendo en este retroceso los resultados del confinamiento, aunque hay que analizar los datos con prudencia y mantener las medidas de protección. En un entorno más cercano, el Distrito Sanitario del Valle del Guadalhorce contaba hasta ayer con 150 casos.